Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Desde Estados Unidos presentamos la devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo día para ti. Te saluda Mirari Medina. El devocional para el día de hoy se titula El Más Valiente. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51.3 En las escrituras hay una lista de valientes guerreros, conocidos como los valientes de Daví. Entre ellos, Josef Vasebet, quien entre sus proezas destaca el haber matado a 800 hombres en una sola batalla. Le sigue Eleazar, quien en una ocasión hirió tan rudamente a sus enemigos que su mano se le quedó pegada a la espada. También Benahía, quien tuvo la audacia de matar leones y de luchar contra grandes guerreros con un simple palo y salir vencedor. Sobre ellos, tres principales valientes que no se atemorizaron por irrumpir en el campamento enemigo para buscar una jarra de agua para su rey. Y el mismo David, que enfrentó leones, osos y gigantes de este muchacho, convirtiéndose en la admiración de las jovencitas que hicieron de sus hazañas el tema de cánticos y danzas. Mucho valor necesitaron esos hombres para luchar por su pueblo. Aún así, para enfrentar y reconocer los propios errores, se necesita una fuerza mayor. La lucha se dirige hacia el yo, ego, que está armado con una serie de mecanismos de defensa que tratarán de alejar de la conciencia todo lo que produzca malestar o ansiedad. Agne Freud, en 1966, identificó nueve mecanismos, entre los cuales se encuentran los siguientes. Inciso A. Negación. Consiste en negar o rechazar que hayan ocurrido cosas, aunque existan evidencias de ello. Inciso B. Proyección. Atribuir a los demás las faltas propias. Inciso C. Racionalización. Por una explicación racional de lo ocurrido. O presentar una excusa para asumir la responsabilidad personal. Ahora piensa. ¿Has herido a alguien con palabras, decisiones o acciones? Pídele a Dios que te ayude a identificar si tu mente ha puesto en marcha algunos de los mecanismos de defensa inconscientes, ya que pueden ser un obstáculo para que pidas perdón y finalmente quedes libre de culpas. Algún día los hombres y las mujeres tendrán que enfrentarse a sus pecados y reconocerlos abiertamente. Esa será la prueba definitiva de su valentía. Decir, soy responsable de ese error, requiere una fuerza de introspección que el mundo solo posee en muy escasa medida. Pero quien tenga el valor de decir esto con sinceridad, obtiene una decidida victoria sobre sí mismo y cierra efectivamente la puerta al enemigo. Jorge Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco, dijo, El primero en pedir disculpas es el más valiente, el primero en perdonar es el más fuerte, el primero en olvidar es el más feliz. Anímate a ser el más valiente en el día de hoy. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!